...adelantar las líneas, pero eso supone un riesgo grandote. Grondona a pelear la falta del jugador de Valparaíso. Se nota la ausencia de Sánchez y Vidal en Chile. ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Consiguenemos que Chile está sin sus dos mejores jugadores jugando el segundo tiempo de cuartos de final. No es una excusa, pero tenemos que plantearlo. Porque los partidos se juegan con los que están en la cancha, sea como sea. Y ahí va Chile, ahí va Matías Vidangosi. Vidangosi la toca a profundo. La carga de Chile, el portero de Zengua. Ahora responde con mucho, mucho tino ante ese remate de Isla. Le pegó de zurda Isla. A lo mejor pudo haber buscado la opción de quien venía por la derecha, que me parece la grondona. Pero creo que hace bien Isla. Creo que hace bien. Va a buscar la descarga. Los pillan por primera vez en este segundo tiempo los nigerianos. Y resolve bien con zurda cruzada. Estuvo ahora sí bien el portero Zengua. El técnico Bozzo proyectando, diciendo a los jugadores que vayan más al ataque. Y ahora son ocho los nigerianos que van. Sale Toseli y gana Toseli por arriba. La pide desesperadamente Isla. La pelota viene contra Isla. Isla ya con la marca de la Tifú. Ahí está jugando Sepúlveda. Sepúlveda para cualquier parte. Y en la mitad de la cancha, Oguelo y Adam. Por la izquierda avanza Chigile. Vienen los africanos. No hay nada. Balón en el fondo juega Chile. Estamos en 11, 12 minutos. 11 minutos. Hay un hombre caído en Nigeria. Por ello la pausa en este instante. Yo decía hace un ratito. De pronto el tema en el fútbol pasa por asumir riesgos. Y decir, bueno, voy a sacar un poco la última línea. Y eso debiera hacer que ellos se preocupen un poco más de mí que yo de ellos. Y adelanta un poco el equipo. Pero ahí está el riesgo. Mientras Toceli pide aliento desde las tribunas. Ahí está el riesgo. Porque tú puedes asumir esa condición. Pero evidentemente allí generas más espacios. Y puedes perder el partido. Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Es parte del fútbol que es un permanente acción y reacción. ¿Tú lo harías, Pedro, por ejemplo? A mí hay dos cosas. Lo que mejor ha hecho Chile en este campeonato mundial ha sido presionar arriba. E iniciar la carga con rapidez y fluidez. Lo segundo. Lo mejor lo ha hecho Chile en cancha de pasto natural. No se acomoda tan, tan bien a esta cancha que es más rápida. Donde cuesta más controlar la pelota. Digamos a propósito de eso que Nigeria jugó sus tres partidos en victoria. Que es cancha de pasto natural. Y los octavos los jugó Notagua. Que es pasto sintético frente a San. Ahí está Olufemi listo para volver. Y ha retornado el volante Olufemi. El público se ha entusiasmado después de la solicitud de Toceli. Un público que ha estado un poco renuente. Nervioso como nosotros. En la mitad de la cancha. Quiere organizar Chile a través de Isla. Ahí está Isla. De nuevo Isla que es la gran figura. Pero se le hace un hoyo en el zapato a Grondona. Y por la derecha. Acapuese. Ya. Ahí saque de costado para los nigerianos. Está muy, muy inquieto el técnico Zulantay. Se mueve. Nervioso. Le preocupa que Chile pierda la pelota en la salida. Ahí va Acapuese. Recupera Chile. Va saliendo por allá con Curdinilla. Buena descarga para Isla. Hubo falta en contra de Isla. La jugada continúa. Estupendo. Estupendo. Porque evaluó el desarrollo, el desenlace de la jugada. Y como se dio cuenta que Grondona no llegaba. Retrotrajo la jugada. Cobró infracción. Y es lo que se va a jugar en este instante. Tiro libre en favor de Chile. Y lo único tal vez. Pudo haber sido para tarjeta amarilla del nigeriano. No logré advertir el infractor en el equipo nigeriano. No sé si es uno de los tipos que ya está con cartulina amarilla. Chile intentará a través de pelota detenida desde la mitad de la cancha. Isla es el especialista para ponerla ahí, para dejarla caer cerca del punto penal. Hay masiva concurrencia de los nuestros. Ahí va Isla. La puso. La pelota se pierde tras ese cabezazo interesante de Hans Martínez. Aquí queda demostrado que para saber cabecear, o sea, o para ganar en el juego aéreo, no hay que simplemente ser grande, sino saber cabecear. Chile hasta ahora ha tenido un trabajo impecable por arriba. Y está jugando con un equipo que tiene a cinco hombres por sobre el metro noventa. Y que no pudo ganar, pero la agarra por acá, Obuelo. Obuelo se viene, se manda, pinchó Suárez. Siempre Obuelo. Por la izquierda Ikei. Y la pelota viene para Bala. Se va en diagonal, perdiéndose en el fondo. Y hay juego para los chilenos. Cuando ya hemos pasado los 15 minutos del segundo tiempo. Ahora todos los chilenos podemos mojar la camiseta entre el PCS, hincho oficial de la selección. Ahí está una vez más la jugada. En esa pelota que cruza el pórtico de Toceli. Dos equipos muy parejos. Arriba Grondona. No puede Isla. De nuevo la pelota viene para Matías con ventaja. Se cerró muy bien Ambrose. Va a pelear la Vidangosi. Cuesta ganar una pelota dividida con estos grandotes. Salieron los nigerianos a través de Zodik. Por acá, por la derecha, viene Latifu. Latifu por abajo. Pelota muy buena, profunda para Adams. Que en dos trancos ya está aquí. Grinzona, bien, bien adentro de la defensa chilena. Mira cómo le funden los trancos a este grandote de Betro 92. Igual que Ikeye que la pelea con Suárez. Y Carmona la bota. Y gana en la mitad de la cancha. Olufemi. Ahí estaba Olufemi. De nuevo Zodik. La tira contra un costado. Son desordenados los nigerianos. Esa es la desventaja que tienen. Esa es la característica que tienen. Por eso Chile debe tener mucho cuidado. Porque cuando uno juega con un equipo desordenado, también tiende a desordenarse si no toma las precauciones. Chile hasta ahora no ha caído en aquello. Bien Suárez. Carmona con falta de obuelo. Y el juego es para los chilenos. La tocaron cortita en una zona de riesgo. Medela aguanta de cualquier manera. Le hacen un mal que le hizo falta a Capuese. Un error de presa. Un error grandote en esa salida. No debieron haber jugado tan corto. Afortunadamente la pudo aguantar hasta que le cometieron infracción. Ahí tocó Sepúlveda para Carmona. Carmona toca con Matías Milangos. Se manda es buena esa pelota para Isla. Y esta es buena para Grondón. Le bajan a Grondón y no hay falta. Por el otro lado hay espacio para Curry. Demasiado osado. No, lo tenía. Yo hubiese preferido tener la pelota un rato ahí en territorio nigeriano. Administrar hasta que se produzca el espacio. Suárez. La pelota le queda a un nigeriano. La carga de Ikeye con la marca de la ronda. Tocaron por abajo. Ahí. Uy. La pelota menos mal que se le fue fuera. En la gran, gran aparición. En ese remate peligrosísimo de Ikeye. El número 15 de Nigeria estuvo muy cerca de convertir. Tenía bien cubierto el palo, eso sí. Ahí está Ikeye en el enganche. Ese enganche es muy bueno. Después define afortunadamente con borde interno y se equivoca. Pero ahí habían pillado mal parado la defensa chilena. En esa pelota. Cosa que no es usual en el torneo. Hugo Toceli. Grondona no puede. La pelota viene al fondo chileno con Martínez como protagonista. Aquí está Hans Martínez. Suárez. Otra para Hans. Va picando Grondona. Vidal Gossi. Abierto Carmona. Es buena para Matías. Ay, qué pena que se interrumpió el circuito. Ganó Oguelo. Oguelo se manda. Oguelo con Acapuese. Hay juego para Chile. Vamos a llegar a los 20 en el partido que se hace cada vez más enredado. Grondona. Juega Chile. Impecable web en cada una de las decisiones. Sí, correctísimo arbitraje a esta hora. Ahí está Grondona aguantando. No hubo nada. Latifú la bota. Por el otro lado Currimilla no puede. Después pudo haber habido una falta de Currimilla. No. No. No.